Muy buenos días a todos. Mi nombre es Eladio Pérez. Yo soy el coordinador del Observatorio de Seguridad Social del INTECH. En esta ocasión yo seré el moderador de este webinar. Quiero agradecer la presencia de todos los presentes, quienes nos acompañan desde las redes y otros medios para poder compartir con nosotros, la comunidad intensidad, y aceptar nuestra invitación. Igualmente quiero agradecer a nuestros panelistas por hacer un hueco en sus agendas y compartir con nosotros en esta mañana. Este webinar lleva como título El futuro de la seguridad social luego de la pandemia del COVID-19. Esta es la primera entrega del webinar, ya que vamos a abordar en lo siguiente, el sistema de salud y riesgo laboral. El propósito es poder hacer un análisis desde diferentes puntos de vista de la situación de seguridad social en la República Dominicana luego que pase la pandemia del COVID-19. Para esto contamos con un grupo de expertos en el área con vasta experiencia en seguridad social, defensa de los derechos de los trabajadores, representación ciudadana, sector privado y académico. Nuestros invitados son Arlette Pichardo, catedrática retirada de la Universidad Nacional de Costa Rica, exdirectora del Centro Nacional de Política Económica, investigadora asociada del Observatorio de Seguridad Social, el señor Pepe Abreu, un histórico defensor de los derechos de los trabajadores y que es el actual presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical del Senus, el señor Eduardo del Villar, economista, especialista en seguridad social y es el subgerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Tenemos a José Rafael Vargas, doctor en derecho, periodista, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y actual senador por la provincia de Espaillat. También es el presidente de la Comisión Bicameral del Proyecto de Modificación de la Ley 8701 sobre Seguridad Social. También tenemos a Diego Valero, quien es doctor en Economía y Actuario, profesor de la Universidad de Barcelona, director académico de London School of Economics en Global Pension Program y es el presidente del grupo Novostel. Para mí es de verdad que un honor tener su presencia. Para entrar en materia en este webinar ya podremos hablar de que antes del confinamiento social que tenemos por la epidemia teníamos un contexto en seguridad social en el ámbito de las pensiones. Ahora tenemos uno que se agrega gracias a esta pandemia. O sea que tenemos varias aristas de abordaje que ha traído esta situación. Como es seguro de su conocer, en el pasado mes de febrero se promulgó la Ley 1320 que en su artículo 29 especifica que en septiembre del 2020 debe empezar a trabajarse en una reforma integral de la seguridad social. Como observatorio hemos prestado sumamente interés en esto ya que es algo muy importante. Es cierto que en los últimos 20 años hemos avanzado mucho en el tema de seguridad social pero todavía falta un gran camino y como es un sistema dinámico debemos cada vez ir mejorando para que esos dominicanos y dominicanas puedan tener una protección social cada vez más. Este artículo nos muestra una oportunidad clave para poder lograr esto que planteamos. Por eso considero que es admirable de parte de los gobernantes que hayan asumido este compromiso mediante la ley de que debe realizarse esta modificación estableciendo incluso fechas de trabajo. En el día de hoy como esa ley abarca la seguridad social completa vamos a tocar el tema de pensiones. En este contexto para comenzar el diálogo yo quisiera conocer cuáles son esas perspectivas o puntos que ustedes entienden que deben modificarse o que no pueden dejar de tocarse al momento de discutir esta reforma y tomando en cuenta la experiencia que tenemos con respecto al COVID-19 que se agrega a esta realidad. Bueno, por ser una dama vamos a darle primero la palabra a la doctora Arlette Pichardo para ver qué opina. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana. Hola Edward, bueno verte. Diego, bueno verte. Don Pepe, señor legislador, realmente creo que esta es una conversación que hacía falta que tuviéramos desde hace rato y enhorabuena que hoy estamos teniendo. El tema fundamental que el offset de INTED nos invita a compartir en el día de hoy es cuál es el futuro del sistema de pensiones en medio de todo ese proceso de la pandemia. Yo creo que para plantearnos ese futuro lo primero que tenemos que hacer es plantearnos a dónde estábamos. En qué momento estábamos cuando llega la COVID-19 y cuáles son los efectos más importantes que empezamos a ver. Cuando la COVID-19 llega en República Dominicana en materia del sistema de pensiones teníamos 20 años de haber hecho una reforma paradigmática. Habíamos incluido el derecho a pensiones en la Constitución y en la Estrategia Nacional de Desarrollo. No obstante, todavía nos faltaba mucho camino que hay que correr para poder alcanzar los principios rectores que la misma ley 8701 nos manda, sobre todo en términos de gradualidad y de universalidad. Y ahí hay un punto muy importante que tenemos que retomar y es el hecho del periodo de transición que estaba establecido como de 10 años que todavía nos falta un poco para cumplirlo pero que tampoco lo hemos modificado. En términos más específicos del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, lo que teníamos a la llegada de la COVID era un régimen contributivo funcionando, quizás ahorita más tarde hablamos un poquito más de esto, un régimen subsidiado. No hay qué palabra tan horrorosa, yo odio esa palabra. Digamos, pensiones solidarias o pensiones sociales que habían empezado en un plan piloto en el 2019 y el llamado régimen contributivo subsidiado como una especie de libro. Un mercado de pensiones que necesita ser mucho más competitivo, un mercado de valores que requiere mucho mayor desarrollo y un mercado de trabajo caracterizado por dos elementos fundamentales que ahora con el COVID se van a profundizar mucho más que son la precariedad laboral y los bajos salarios, no solamente en el sector privado, también en el sector público descentralizado. Un sistema dominicano de seguridad social funcionando con una institucionalidad pública instalada, pero que como todo sistema necesita mejoras importantes en términos de comunicación, en términos de coordinación, de acceso a datos y donde observamos importantes asimetrías de información y divergencia de tractores. En el estudio que realizamos como parte del observatorio, nosotros aplicamos una serie de técnicas cualitativas de investigación que nos permitieron recoger evidencia sobre este tema que vamos a presentar próximamente cuando demos a conocer este estudio. Concomitantemente con eso, también encontramos fallas en implementación, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva de derechos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el contrato póliza o en tardanzas, en resoluciones administrativas de diferente nivel. Pero sobre todo, ¿qué era lo que teníamos? Un estado con pesadas cargas financieras, tal como estaban establecidas en la ley 8701. En ese contexto, entonces, teníamos, antes del COVID, tres grandes desafíos para enfrentar que hoy, en el marzo del COVID, se nos vuelven mucho más fuertes. El tema de cobertura, en el régimen contributivo, al 15 de marzo de 2020, dos días antes de la declaratoria de emergencia, teníamos 1.9 millones de personas cotizantes. Al 30 de abril, tenemos que esto ha bajado a 1.5 millones y posiblemente al 31 de mayo, esto habrá bajado muchísimo más. En términos de las pensiones solidarias, el plan piloto que se había ensayado para los primeros días del mes de marzo, si bien no recuerdo, no me acuerdo si tenemos ese dato actualizado, si no entro al me corrige, teníamos un poquito menos de 7.000 pensiones solidarias y teníamos profesionales y técnicos independientes y trabajadores cuenta propia, prácticamente su gran mayoría fuera del sistema de pensiones, de manera que la brecha de cobertura nos estaba alcanzando, en ese momento, 3.1 millones de personas, que representan aproximadamente un 62% de la población económicamente activa. En ese momento, tenemos más de medio millón de contratos laborales suspendidos, que se estarían sumando. Tenemos además que la forma en cómo las familias históricamente enfrentan la situación de crisis, en mandando más miembros a la fuerza de trabajo. Entonces, posiblemente, esa falta de cobertura de ese 3.1 millones de personas, a ojo de buena cubera, a fin de este mes, puede andar alrededor de los 4 millones de personas. Y eso es muy importante porque este es un tema que generalmente está fuera del debate de actores y fuera de la preocupación de la comunicación mediática, que se interese en temas de más corto plazo. En términos de insuficiencia de las prestaciones, en el estudio que realizamos en INTED, que como ya dije, vamos a presentar próximamente, lo que encontramos es que, por la ley 1320, que entra en vigencia el 7 de febrero del 2020, si bien hay un ligero movimiento de mejora en las tasas de reemplazo, y en un indicador particular que nosotros calculamos, el índice de insuficiencia de pensiones. Pero entonces, como tenemos ese 3.1 millones de personas que no pertenecen a ningún régimen, creo que es uno de los puntos más importantes de que deben de tomarse para esa modificación. Igualmente, el hecho de que no había una, la parte de las pensiones solidarias, que es cómo se aborda alguno de estos temas. Quisiera ver los demás si han querido, si quisieran aportar otro punto que sea importante. Sí, Eduardo Alvilla, adelante. Buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir con este grupo de selectos amigos y conocedores del tema de la seguridad social. La colega Alette hablaba de dónde estábamos cuando comenzó el COVID-19. Y evidentemente de que el sistema de pensiones, más allá de cualquier crítica estructural que se le pueda hacer, pues estaba dando respuesta a la necesidad de la gente. Estamos hablando, por ejemplo, de que en materia de pensiones por discapacidad, sumaban más de 12.000 personas que estaban recibiendo pensiones por discapacidad, o sea, pensiones de discapacidad parciales o totales, que sumaban un 60 o un 30% del salario que estuviera recibiendo el afiliado. Y fallecidos recibiendo pensiones por sobrevivencia, más de 9.000 personas, más la familia de esas personas. O sea, que un volumen importante de personas recibiendo beneficio del sistema de pensiones. Ni hablar, por ejemplo, de más de 100.000 trabajadores que han cumplido con la edad de jubilación y que a fruto de que tenían más de 45 años en el 2003, pues han retirado los fondos de manera directa en las APP, lo que ha significado un ahorro importante para la familia. Sabiendo que, por ejemplo, nosotros antes del sistema de pensiones, pues estábamos ubicados en indicadores muy bajos de ahorro interno. Entonces, fruto de esa propensión marginal al ahorro que tenemos muy baja, pues el sistema de pensiones ha sido importante en eso. La densidad de cotizaciones, por ejemplo, la moda en los últimos años ha rondado un 50%. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 trabajadores que han estado afiliados al sistema de pensiones, 50 han estado cotizando de manera regular en los últimos años. Y nos colocan por encima, muy por encima de muchos países, de muchos países amigos. Pero la pregunta que tú hacías de manera particular, para ir entrando en materia, ¿qué cosas hay que ver en una posible modificación de la ley en materia de pensiones? Y quiero abordar algunos puntos particulares. Primero, que como tú decías, tenemos ya acumulada una experiencia importante en pensiones de más de 17 años. A recordar que el sistema de pensiones comenzó en el 2003, junio de 2003. O sea, que en junio de este año, pues tenemos 20 años, 17 años de implementación del sistema de pensiones. Y ya tenemos bastante experiencia acumulada para nosotros poder sentarnos como país, y quiero resaltar eso, sentarnos como país a ver qué sistema de pensiones queremos darle. ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que hacerle a este sistema de pensiones? Como lo hizo Chile, por ejemplo. Chile en el 2008 se sentó con las personas conocedoras del sistema de pensiones y analizaron el objetivo principal de un sistema de pensiones, que es pagar pensiones suficientes y adecuadas. ¿Qué son pensiones suficientes y adecuadas? Pensiones que le permitan al trabajador mantener un nivel de vida igual o parecido al que tenían cuando era trabajador activo. Ese es el objetivo principal de cualquier sistema de pensiones. Y yo creo que ese debe ser el norte hacia el cual tenemos que ver y del cual tenemos que partir a la hora de poder hacer los ajustes. Por ejemplo, nosotros tenemos y mostramos las tasas de cotizaciones más bajas que tienen cualquier sistema de pensiones. O sea, el trabajador dominicano aporta para su pensión de manera particular 2.87% de un salario, que de hecho es un salario con el cual se está cotizando muy, muy, muy bajo. Si analizamos, por ejemplo, el dato de la Tesorería de la Seguridad Social, el 73, casi el 73% de los trabajadores dominicanos cotiza por debajo de dos salarios cotizables, o sea, por debajo de 24 mil o 25 mil pesos. Pero si tú vas más abajo, te das cuenta que el 40% de esos trabajadores cotizan de un salario o menos abajo. Entonces, ¿qué pensiones podemos entregarle a las personas bajo un esquema de sistema de cuentas individual en donde los ahorros actuales que tenemos son muy bajos? O sea, este es un sistema pensado de que la pensión que va a recibir el trabajador contrario a los sistemas de reparto depende del ahorro, de todo el ahorro que el trabajador haga durante toda su vida. Contraer un régimen de reparto que se calcula en base a uno, a uno, a unos salarios de referencia. O sea, que este sistema tiene toda la historia laboral. Entonces, primero tenemos que ver, uno, cuál es la tasa de cotización que tenemos. Dos, tenemos que ver la edad de jubilación que tenemos. El sistema nuestro prevé jubilaciones a partir de los 55 años de edad. Y si bien no tenemos esperanza de vida de otros países, pero no es menos cierto que la calidad de vida en dominicano y que la esperanza de vida ha ido mejorando. Entonces, tenemos que ver el tema de edad de jubilación. Tenemos que ver el tema, por ejemplo, del tratamiento impositivo a las pensiones, especialmente a las pensiones de sobrevivencia. Por ejemplo, hoy en día tenemos un acceso casi 50-50 de las personas que pudieran tener derecho a las pensiones de sobrevivencia. Y cuando se acercan a solicitarla, se dan cuenta de que los costos impositivos asociados a eso se llevan entre 30 posiblemente, 30% de los fondos que van a retirar las personas que no tienen derecho a las pensiones de sobrevivencia. También tenemos que ver ese asunto. Hay que identificar, creo que ese es el punto más fundamental para él. Señor Edward, entonces podemos resumir de que prácticamente, aparte ya la doctora Arlet habla de las personas que no están siendo tomadas en consideración de la población económicamente activa, podríamos decir que las tasas de reemplazo son muy bajas y usted mencionaba prácticamente que algunas de las variables que afectan esta tasa de reemplazo. Creo que es algo que definitivamente debemos de abordar en la parte de modificar la ley. Quisiera darle la palabra a don Pepi Abreu, quizás, para que él nos dé su consideración sobre qué más podríamos tomar en consideración que no puede quedarse en un momento de reforma de ley. Escuchamos, adelante. Un saludo reiterado a todos los panelistas. Mira, decir lo siguiente, mira, nosotros tenemos con el sistema de pensiones un problema de fondo. Nosotros consideramos que el sistema de seguridad social nuestro en el aspecto previsional, antes de la pandemia, después de la pandemia, como quiera, sigue teniendo una dificultad que es central. Se trata de un sistema de capitalización individual que es un sistema que deja más de la mitad, por supuesto, de la población laboral, mucho más de la mitad fuera de él, no lo incluye. Y, por tanto, nosotros consideramos que algo que no puede quedarse en el sistema de seguridad social, en el aspecto previsional, es el mismo sistema, es él como sistema, no es un aspecto u otro. Es que él como sistema tiene que ser cuestionado y discutido a fondo en esa proyectada convocatoria para septiembre, ¿verdad? Si la pandemia permite el escenario y esto llega a discutirse. Y lo decimos así por lo siguiente. Aquí tenemos que cinco AFP, más o menos, que, por supuesto, entre ellas no se distingue una de la otra. Usted no puede decir que la FPA se diferencia de la E, ni mucho menos. No, no, no. Esas actúan exactamente igual todas. La del Estado, igualitas todas. No hay ninguna dificultad entre ellas. 560 mil millones tienen esas FPA que han administrado hasta ahora. Una tasa de ganancia, utilidad, ascendente a unos 64 mil millones de pesos hasta ahora, vía las comisiones que reciben. Todo está bien desde el punto de vista de ella, de ella, como aseguradora. Ahora bien, ¿quiénes, entonces, tienen una situación de incertidumbre? Son los cotizantes al sistema, son los afiliados, porque este sistema, Alete, Edward, Eladio, José Rafael Vargas, no ofrece certidumbre, certidumbre, de cuál será la real tasa de reemplazo. Usted puede hablar de 23, de 3, pero eso no, nadie puede asegurarlo. No, nadie puede decir que va a recibir una pensión de X o tal nivel cuando llegue la hora de la hora, la hora de la verdad. Cuando lleguen esos 30 años, que implica 360 cotizaciones. Usted busca en las estadísticas de esos afiliados al sistema, que son cotizantes, y usted analiza cuánto han cotizado permanentemente, desde 2003 hasta hoy, por ejemplo, y cuánto se mantendrán hasta el año 2033, que comenzarán a pagarse las pensiones, las primeras pensiones, y usted se va a dar cuenta. O sea que uno de los puntos importantes vendría siendo exactamente ese, de que la parte de las cotizaciones de manera regular, un sistema mixto, en el que haya uno de reparto global para todos, y que se cree uno voluntario, y que las AFB manejen esa área de cotización voluntaria para aquellas personas que tienen mayores ingresos, o muchos ingresos. Muchísimas gracias. Me gustaría escuchar la palabra del señor senador, Rafael Vargas. Creo que Valero te pidió la palabra. No, por favor, por favor. Adelante, senador. Bueno, yo durante tres años estuve escuchando la opinión de todos los sectores que intervienen en la seguridad social. Y la discusión se basa fundamentalmente en tres cosas. En primer lugar, ¿cuál es el sistema, cuál es el régimen más apropiado para la República Dominicana? O el sistema de capitalización individual, que es el que tenemos hasta ahora, o el régimen de reparto. El régimen de reparto es una especie de lo que teníamos con el IDSS, que se creó el IDOPRIL, y se disolvió el antiguo sistema de seguridad social, de la década de los 40. En las centrales sindicales, ya ustedes lo acaban de escuchar, a través de Pepe Abreu plantea la posibilidad de que se pueda discutir con un sistema mixto de los dos sistemas, el sistema de capitalización individual y el sistema de reparto. Luego está otro núcleo que opinaban que el régimen de capitalización individual había fracasado en la mayoría de los países, y planteaban el régimen de reparto. El régimen que existe en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, etc. Y bueno, yo siento en el fondo que hay tres cuestiones que para mí son las fundamentales. En primer lugar, siento que para que aquí funcione un régimen de seguridad social con un sistema de pensiones adecuado, tiene que predominar y determinantemente una participación del Estado desde el punto de vista económico. Porque el problema ha sido que desde el principio, desde que comenzamos, se crearon instituciones cuya prioridad no era precisamente resolver el problema, el drama de los trabajadores en función de su pensión. Y por ejemplo, el sistema de capitalización individual pudiera funcionar muy bien, pero con los bajos salarios que hay en la República Dominicana, con el trabajo informal que hay en la República Dominicana, con las bajas contribuciones que tenemos en la República Dominicana, cuando se cumplan los 30 años, es decir, cuando la persona cumpla 60 años, con el fondo que tenemos acumulado, posiblemente esa persona se pueda estar pensionando entre 5 y 8 mil pesos. Y eso no es una pensión. Por eso yo digo, determinante que participe el Estado en la solución de este problema. Y luego está el problema de la cobertura. Es decir, es un sistema que ya tiene 18 años y hay alrededor de 3.6 millones de dominicanos que todavía no pueden participar. Hay un problema de fondo ahí. Y para resolver ese problema, necesariamente tiene que intervenir el Estado. Es igual que pasa con el área de la salud. ¿Cómo es posible si una prioridad al régimen de atención primaria para iniciar el régimen de prevención, que no se haya hecho posible que esto funcione? Yo he planteado una serie de salidas a esto. Pero siento que hay mucha gente que están como el águila negra volando y que no aterrizan. Por ejemplo, nosotros tenemos 570 mil millones. Hace un mes eran 569 mil. Debimos tener un billón de millones de dólares al día de hoy. Pero ahora lo que tenemos es una realidad. Hay más de 50 mil deudos. Creo que 52 mil y algo. Pepe me puede corregir. Deudos. Es decir, de afiliados que murieron y que no le han devuelto su dinero. Lo que tenían ahorrado. Ese es un tema fundamental que hay que resolver y que ahora sería una magnífica oportunidad para resolverlo. Y tenemos una suma alta de personas que tienen más de 70 años que comenzaron tarde el sistema de pensiones y que por vía de consecuencias no van a llegar a acumular a 360 cotizaciones. Que habría que pensar en la posibilidad, Edward, de que a esa gente se le pudiera devolver el dinero, que sería una gran contribución en medio de la crisis que estamos viviendo. Pero la solución que yo veo es que necesariamente hay que mejorar los salarios de los trabajadores para que tengan una mejor contribución mensual al sistema de pensiones. Y por vía de consecuencia que hay que aumentar la cotización o el aporte que hace mensual el empresariado. Pero también debe haber un sacrificio del Estado para llegar rápidamente a un billón de millones de dólares. Y yo planteo de la misma ley que se creó la ley de capitalización del Banco Central que permite que vía presupuesto del Estado se aporte todos los años una cantidad de dinero al Banco Central para pagar el déficit cuasifical. Eso mismo puede pasar con un sistema nacional de seguridad social que establece un régimen de pensiones que no puede depender necesariamente de los trabajadores y de los aportes que puedan hacer los empresarios. Y yo planteo que del presupuesto nacional se pueda sacar cada año 20 o 25 mil millones por 10 años para engrosar al fondo de pensiones de los trabajadores para que vaya aumentando. Mientras se van mejorando las pensiones, los aportes, los salarios de los trabajadores y de los empleados y mientras se aumenta el aporte del empresariado. Yo creo que son partes fundamentales que deben irse resolviendo y que yo insisto en que el régimen de reparto no va a funcionar en la República Dominicana porque el gobierno, el gobierno, lo primero que va a plantear y hubo un proyecto de ley hace seis años, seis o siete años, que llegó al Congreso y el Ministerio de Hacienda los retiró cuando el ministro era Simón Lizardo. ¿Por qué los retiró? Porque ese proyecto tenía que ser financiado fundamentalmente por el gobierno y el gobierno siempre va a decir no hay dinero para financiar un régimen de reparto. Por eso es que lo ideal es fortalecer el régimen de capitalización individual. Yo siento que las pensiones solidarias comenzaron muy tarde. Aquí hace tiempo que debió resolverse el problema de mucha gente, fundamentalmente los cañeros, muchos trabajadores de la construcción, que ya debieron ser beneficiados con ese régimen de pensiones solidarias porque ahí hay unos recursos que debieron utilizarse para eso. Ahora mismo se acaban de entregar 12 mil millones del antiguo IDSS porque no se resolvían esos tipos de problemas de pensiones solidarias aunque sea de 5, 6, 7, 8 mil pesos. Es decir, nosotros establecimos en la ley 1320 la discusión integral o la reforma integral a partir de septiembre para que haya un compromiso del gobierno el que suje el 16 de agosto y un compromiso de todos los sectores de la vida nacional porque el proyecto que teníamos, los dos proyectos que teníamos a mano no era para discutir la reforma integral o la reforma completa de 8701 era para resolver 5 cuestiones muy específicas Pepe Abreu lo sabe en primer lugar el problema de recargo por mora que había más de 200 mil trabajadores de los ayuntamientos y de las pymes que no estaban en el sistema desde que comenzó el sistema ¿por qué no estaban? ¿por qué no estaban cotizando? bueno, porque las instituciones donde estaban trabajando no cotizaban y por vía de consecuencia no lo habían inscrito en el sistema eso había que resolverlo y por vía de consecuencia los ayuntamientos y más de 10 mil pymes tenían un monto acumulado con la tesorería de la seguridad social que había que resolver entre comisión recargo mora y pago de capital y ese tema se resolvió poniendo a pagar en un tiempo prudente la deuda que tenía en segundo lugar porque había que fortalecer y darle más autonomía a la tesorería de la seguridad social la tesorería de la seguridad social parecía una institución que simplemente ejercía funciones burocráticas ya tiene autonomía para independencia incluso capacidad legislativa para actuar en forma independiente otra situación que pasa en la seguridad social es que hay una crisis de información y hay una crisis de comunicación entre los afiliados y las instituciones y esa crisis de información hace que no opere nadie está enterado de nada entonces bueno para eso decidimos que al igual que se hizo con la tesorería se le dieran más recursos a la vida y más independencia para que pudieran entrar en contacto crear sistemas tecnológicos para una comunicación más fluida entre los afiliados y las instituciones esas dos cuestiones son fundamentales que pudieran existir y lo otro es la disolución del IDSS y entonces todos los recursos y la infraestructura del IDSS pasaron a diferentes instituciones al INAPI pasaron y a educación las estancias infantiles los recursos pasaron al ministerio de hacienda etcétera de lo que se trata entonces que ya tenemos el IDOPRIL que es entonces una institución que se ocupa de manejar como una ARL especial los antiguos casos de los trabajadores que estaban en el antiguo IDSS yo creo que hay tres temas que resolver el problema de cobertura que es muy baja el problema de la intervención del Estado el Estado tiene que hacer su aporte y su aporte tiene que ser fijo por un tiempo yo calculo en 10 años hay que aumentar los aportes si han planteado algunas salidas que yo sé que cuando usted le plantea eso a las centrales sindicales se van a oponer por los bajos salarios de los trabajadores que consiste en que se aumente el aporte mensual del 2.87 tanto a los trabajadores como a los empresarios y yo pienso que es difícil que eso se pueda dar con los salarios que tienen hoy los trabajadores y en el caso de la edad de pensión algunos plantean elevarlo a 65 años otros plantean elevarlo a 62 63 años esos son los temas de discusión alrededor del sistema de seguridad social y particularmente el régimen de pensión yo tengo ideas muy claras sobre eso ahora mismo hay dos proyectos que se discuten en el Senado y en la Cámara de Diputados hay uno que ya lo discutimos en el Senado de la República que tiene que ver con permitir el retiro del 20% de lo que tienen acumulado los afiliados en el Fondo de Pensiones nosotros invitamos alrededor de 12 instituciones a discutir este tema las 12 instituciones se opusieron incluyendo las 4 centrales sindicales y lógicamente la mayoría de los senadores están opuestos a ese sistema por vía de consecuencia el informe es desfavorable para que en vez de aumentar se reduzca el Fondo de los Trabajadores porque los trabajadores no tienen por qué pagar la situación que estamos viviendo ahora con el COVID-19 todo lo contrario hay que crear mecanismos para ayudarnos continuo ahorita muchas gracias muchísimas gracias senador una intervención sumamente importante sobre todo recalcando el tema de las pensiones de los fallecidos la parte del financiamiento de cómo debe de realizarse diferenciando cada uno de los sistemas y también el tema que usted nos presenta sobre el retiro de un porcentaje del fondo de capitalización individual de los trabajadores en este sentido también quisiera darle la palabra al doctor Diego Valero adelante doctor muy buenos días es un enorme honor compartir con tan ilustres panelistas hoy quiero darle las gracias a Intec por su invitación Arlet y Eduardo y Eduard les conozco les saludo al señor Abreu no tengo el gusto personal pero he oído hablar muchísimo de él y el doctor Vargas por supuesto también le conozco y además todo lo que han dicho yo extractaría muchas cosas muy positivas de sus intervenciones pero como supongo que al ser el extranjero en el panel probablemente yo lo que puedo aportarles también dentro del conocimiento de la realidad dominicana porque saben ustedes que tengo raíces profundas en el país y creo que lo conozco razonablemente bien y lo quiero muchísimo probablemente mi mayor aportación puede ser también la visión comparada con otros sistemas ¿verdad? en ese sentido yo les diría que lo que es fundamental es tener un sistema de seguridad social moderno que garantice los derechos de todos los ciudadanos de todos los trabajadores y que permita que todos tengan unas pensiones dignas con las que puedan vivir hoy en día hoy en día les diría que en la escena internacional el debate ya no está entre reparto y capitalización individual sino entre sistemas eficientes y sistemas no eficientes en el mundo hay sistemas eficientes de reparto hay sistemas eficientes de cuentas individuales y lo que hay que buscar es lo que es más adecuado para cada país déjenme refrescar un poco porque yo tuve la gran suerte de vivirlo en la república dominicana cuando inició la ley si recuerdan ustedes y lo han citado algunos de ustedes el sistema previo permítanme calificarlo como muy poco eficiente por decirlo suavemente un sistema muy poco eficiente la ley 8701 era en su momento era una ley moderna era una ley buena yo creo en líneas generales comparativamente con las de otros países era buena y era buena sobre todo por varios motivos el primero porque república dominicana fue el último país que se incorporó a las reformas de los sistemas previsionales y pudo aprender lo que se había hecho mal en otros sitios y lo corrigió en su ley por lo tanto la ley originalmente era buena ¿cuál es desde mi punto de vista el problema que ha tenido la ley? pues que no se ha desarrollado que las premisas que tenía la ley no todas se han llevado a cabo era una ley mediante la cual existía un sistema de pensiones solidarias para la población sistema que como bien han dicho ustedes no existe 7.000 pensiones es una broma no es nada era un sistema que permitía incorporar a todos los independientes no hay ni un independiente incorporado al sistema hoy en día era un sistema con un aporte es cierto bajo comparativamente con los de otros países es cierto que era bajo y lo sigue siendo y de eso hablaremos a continuación pero era un sistema que permitía alcanzar con una lo que se llama densidad de cotización es decir si cotizamos toda la vida que es lo que tendríamos que hacer permitía alcanzar unas tasas de reemplazo del orden de las que la OIT o la OECD marcan como estándares por lo tanto era una ley con un buen objetivo también tenía otro elemento no lo olvidemos que es que para aquellas personas que por su edad empezaron tarde a cotizar al nuevo sistema es decir que tenían una edad no me refiero a los mayores de 45 años que no entraban sino las personas entre 35 y 45 en aquel momento existía una cosa que se llamaba bono de reconocimiento mediante el cual se proponía compensar lo que no se iba a aportar porque no iba a tener tiempo a llegar a las 360 cotizaciones lógicamente pero nada de eso se ha puesto en marcha nada de eso se ha puesto en marcha entonces quizá antes de pensar y por supuesto que hay que hacerlo porque tenemos 20 años de experiencia y hay que hacerlo pero antes de pensar que hay que cambiar todo de arriba a abajo lo primero que hay que hacer es desarrollar lo que no se desarrolló y si lo que no se desarrolló creemos que ya no tiene sentido muy bien analícese debátase en un debate como tuvo la ley 8701 ojalá de verdad fuera ya de la pandemia y de las y de las tensiones electorales que están marcando el día a día hoy en el en el en el país y que nos podamos centrar realmente en los aspectos importantes como como mis colegas de panel estaban estaban indicando en ese sentido si quiero decirles que desde entonces hasta ahora desde esa ley hasta ahora hay algunos elementos muy claros que hay que mejorar indudablemente piensen lo han dicho ustedes con cifras yo no las voy a repetir pero la gran lacra del sistema de pensiones dominicano la gran lacra es la informalidad laboral es la que hace que el 60% de la población no cotice al sistema como queremos tener buenas pensiones y buena cobertura si el 60% trabaja en la informalidad para eso seguramente habrá que tocar otras cosas por ejemplo bueno pues la la reforma esta que no sé ya si se aprobó o no se aprobó pero que permitía a las MIPIMES cotizar solo para salud y no para pensiones por ejemplo pensar lo que otros países han desarrollado cuando los salarios son bajos cuando los las pequeñas empresas o las muy pequeñas empresas tienen muchísimos problemas para formalizarse pues a lo mejor hay que pensar en un monotributo en un sistema tributario único donde esté todo ahí porque las las personas que tienen una pequeñita empresa que dan trabajo a una o dos personas no les vengamos con grandes cargas administrativas y dificultades todo eso hay que simplificarlo indudablemente lo que tenemos lo que tenemos que ver también es por supuesto el doctor Vargas insistía en ello y coincido plenamente todo sistema de pensiones en el mundo es un sistema de financiación tripartita es un sistema donde cotiza el trabajador cotiza la empresa y cotiza el estado el estado puede cotizar de muchas formas no necesariamente tiene que poner dinero en la cuenta de hecho no tiene que poner dinero en la cuenta de una persona pero lo que sí tiene que hacer es encargarse de las pensiones mínimas por ejemplo lo que sí tiene que hacer es dar apoyo a todas las MIPIM para que se puedan formalizar lo que sí que tiene que hacer es honrar los bonos de reconocimiento es garantizar la estabilidad del sistema para que se pueda desarrollar eso me parece fundamental un poco ligándolo a lo que a lo que se estaba comentando miren los los yo creo que esos 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 aspectos de los los independientes las pensiones mínimas y la informalidad son tres temas que hay que trabajar sí o sí con respecto a cuestiones más paramétricas del sistema como son los aportes y como es la edad de jubilación miren los aportes claramente claramente son bajos pero es cierto que con salarios tan bajos es muy difícil pensar en una subida de aporte sobre todo en una subida importante y drástica en todo caso hay que irlo haciendo gradualmente poco a poco hay que ir incrementando el aporte hay que dar facilidades para que las empresas realmente coticen y que coticen por el salario real no por salarios que no son reales que eso todos sabemos que sucede todo eso ahora ojalá la tesorería pueda aprovechar las nuevas capacidades que tiene para ejercer una muy buena fiscalización y evitar el fraude eso es algo tremendamente importante pero el aporte sí hay que subirlo pero poco a poco y en la medida de las posibilidades de la población evidentemente con salarios tan bajos es muy difícil hacer eso con respecto a la edad de jubilación si me permite dos cosas y acabo ya con respecto a la edad de jubilación solo apuntarles lo que se está haciendo en los países más avanzados ahora en sistemas previsionales es no cambiar la edad de jubilación sin más sino vincularla a la esperanza de vida a medida que crece la esperanza de vida crece la edad de jubilación y eso es razonable y normal y solo una cosa con respecto a los sistemas de reparto que antes les comentaba que lo importante no es el reparto sino la eficiencia miren la mayor parte de sistemas de reparto del mundo son más caros de gestionar lo que pasa es que no son transparentes pero son más caros de gestionar más caros de administrar que los sistemas de cuentas individuales y un ejemplo de sistema de reparto es lo que pasó en Argentina se ha comentado aquí algunos ejemplos Argentina expropió todo el dinero que había en fondos de pensiones con promesas futuras de grandes porcentajes de pensión final y Argentina ahora está en la bancarrota ya me dirán ustedes cómo va a pagar esas promesas gracias y disculpe si me extendí creo que son intervenciones sumamente buenas sobre todo esos temas puntuales que han tocado creo que luego de esta de este webinar vamos a hacer un resumen de ellas y vamos a a tener un documento de esto porque son muchas cosas que no deben de quedarse en la discusión de la ley de seguridad social obviamente la parte de las tasas bajas de reemplazo la parte de las personas que no pertenecen seguro de desempleo etcétera hay otros temas que deben tocarse por ejemplo tomar cosas que están escritas y no se han cumplido como bien decía a ustedes en su intervención también yo quería que ver a raíz de algo que mencionó el senador Vargas de que está en discusión esto de devolver de un 20 a un 30% de las cuentas de capitalización individual quería ver que hay muchas personas que no conocen qué consecuencias podría traer eso bien ustedes dijeron que va a disminuir esa densidad que tienen las cuentas y que obviamente el trabajador no tiene por qué sacrificar su fondo para ello pero me gustaría ver qué podrían decir ustedes como consecuencia de sustraer esta cantidad de porcentaje de los fondos doctora si usted pudiera darnos una bueno yo creo que este es un tema que se ha debatido mucho y yo quisiera después que volvamos más adelante porque a mí me preocupan más los que están fuera que los que están adentro los que están dentro del sistema tienen una serie de condiciones que tenemos que mejorar pero los que están fuera yo creo que eso debe ser la gran preocupación y el otro tema importante que debe ocupar nuestra preocupación es los que estaban adentro y ahora están en suspensión laboral a propósito de los efectos del COVID-19 entonces yo creo que tenemos que plantearnos esos tres grupos si de verdad creemos que el sistema de pensiones esté en función de la gente sobre este tema en particular de qué consecuencias puede tener bueno yo creo que todo depende desde el punto de vista que se remiere si vemos esto desde el punto de vista de una perspectiva de derecho bueno los trabajadores tienen derecho a querer usar sus recursos porque al final de cuenta no solamente es de los trabajadores el 2.87 el 7.10 que ponen los patronos también son de los trabajadores porque ese 7.10 de donde sale don Pepe como decíamos en los viejos tiempos eso viene de la pluralidad entonces el 9.97 completito es de los trabajadores desde ahí es que tenemos que partir ahora yo me pregunto realmente las personas cotizantes quieren que se le entregue ese dinero no le hemos ido a preguntar tenemos encuestas a nivel general que le preguntan a quien no está dentro de esa cotización ¿qué consecuencias puede esto tener? puede tener consecuencias macroeconómicas ya los economistas lo han explicado muchísimas veces ¿verdad? pero yo creo que también a mí me gustaría rescatar el punto desde desde la planificación ¿qué consecuencias puede tener esto desde el punto de vista de la planificación? si eso se concreta en una ley que parcha el 8701 que ese es otro punto que a mí me parece importante y hemos puesto demasiados parches al 8701 y es momento ya de que hablemos de una modificación integral si le ponemos ese nuevo parche eso va a un proceso de reglamentación ¿cuánto va a durar eso? eso va a un proceso de liberación de fondos no sabemos a qué plazo están esos fondos no sabemos qué penalidades tienen y luego eso va a un proceso de operatividad de manera entonces de que ¿cuánto tiempo realmente se va a tardar para que ese dinero llegue efectivamente a la gente? entonces ¿va a servir para un alivio para la situación actual? no sé es algo que tendríamos que preguntar muy bien no sé si alguno de ustedes quiere aportar algo sobre alguna consecuencia que mantengas matas sí doctora señora Abreu lo vamos a dar la intervención ahora diga mira como decía Lete hay que partir del hecho ¿me escuchan bien? sí primero la razón de ser del sistema de pensiones o sea la ley es clara cuáles son los medios sobre los cuales esos fondos que son de los trabajadores se accesa a ellos a través de pensiones por discapacidad a través de pensiones de sobrevivencia a través de pensiones por vejez y las cuales tienen unos requisitos que cumplir en ninguna parte la protección social pensada en la seguridad social tiene una respuesta a una necesidad puntual como es la situación que estamos viviendo yo me pregunto por ejemplo desde 2003 a la fecha ¿cuántas personas han perdido su trabajo? ¿cuántas personas han necesitado recursos para hacer de frente a una situación? ¿se ha abordado el tema de las pensiones para hacer eso? no, no lo ha hecho porque el sistema de pensiones está pensado para otra cosa entonces como bien decía Pepe y decía el senador no se le puede cargar a los trabajadores la respuesta en esta necesidad puntual si se quiere pensar en eso hay que pensar como tienen otros sistemas por ejemplo que permiten el retiro de parte de esos fondos de pensiones para ciertas cosas pero lo tienen de manera estructural frente a cualquier situación durante toda la vida del trabajador no para un tema particular como es el tema que estamos viviendo ahora yo creo que que el estado debe dar respuesta como lo ha estado dando para suplir estas necesidades puntuales a los trabajadores pero el efecto directo en el fondo de pensiones primero retirar el 30% o el 20% significaría un impacto importante en las futuras pensiones que ya de hecho de acuerdo a las proyecciones que se tienen no van a ser de gran cosa pero van a tener un efecto importante porque son dinero que se están retirando para consumo presente segundo la cotización es necesaria ¿cómo vamos a calcular cuántas cotizaciones son esos fondos? porque para tener acceso a algunas pensiones se requieren un número de cotizaciones por ejemplo para tener acceso al fondo de solidaridad se requieren 25 años de cotizaciones y sabemos que hay mucha gente dentro dado los salarios que tenemos que van a tener que ser auxiliados por el fondo de solidaridad si esa persona que son la gran mayoría decía ahorita que el 73% cotiza por debajo de dos salarios mínimos nacionales ¿cuántas cotizaciones significan ese 30%? ¿cuántos más tendrán que trabajar esos trabajadores para poder cumplir 25 años necesarios para acceder al fondo de solidaridad para completar una pensión mínima? al final del día el sistema de pensión existe para dar respuesta a las necesidades por pensiones por vejez hay otros instrumentos que podemos discutir y que hay que discutir para dar respuesta a temas muy puntuales como estos que están pasando entonces yo creo que desde el punto de vista de la seguridad social los fondos de pensiones no están pensados para dar respuesta a esta situación en este caso no sé don Diego adelante si gracias bueno no voy a insistir en los temas que en los aspectos que han dicho mis colegas en los que coincido solo decirles también la experiencia internacional de lo que está pasando ahora ningún país en el mundo está descargando el coste de la crisis en sus trabajadores a nadie se le pide que venda su casa para salvar esta situación dramática a nadie se le pide que utilice su ahorro pensional para pagar lo que debe hacer ahora el Estado en situaciones dramáticas como esta por supuesto que la gente está sufriendo en la República Dominicana y en todo el mundo en situaciones como esta son los Estados los que tienen que venir a ayudar a la población y las instituciones son las que tienen que hacerlo en ese sentido a mí me parece clarísimo que seguramente con buena voluntad pero con falta de profundidad técnica se hacen algunas propuestas en determinados momentos que van a directamente perjudicar a los trabajadores porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es cargarle a nuestro yo futuro cargarle el peso de esa pensión que eso está implicando realmente decir bueno pues tendré que vivir de mis hijos porque no voy a poder tener pensión yo para pagarlo ahora que se está haciendo en todo el mundo pues realmente son los Estados los que lo están los que están dando soporte a las empresas para que no se pierdan trabajos dando subsidios a la población que sufre para poder subsidiar como decía tal vez el transporte la energía los alquileres de la casa los pagos de la hipoteca si la tienen para todo eso es el momento de los Estados con préstamos blandos y con subsidios eso es lo que se está haciendo en todo el mundo no veo por qué no debería hacerse así en la República Dominicana y como don Edward decía con la precisión que le caracteriza las situaciones de retiro estructural de fondos no se deben improvisar es cierto que hay países que tienen establecidos algunos retiros muy puntuales en situaciones muy concretas pero déjenme precisar una cosa ninguno de ellos en el sistema básico de pensiones todos son en sistemas voluntarios complementarios de pensiones por lo tanto la experiencia internacional es que en un sistema básico de pensiones nadie puede retirar dinero antes de llegar a la pensión porque ese dinero es para la pensión y sí que es dinero propiedad de los trabajadores por supuesto pero no olvidemos que cumple un mandato constitucional a través de la ley 8701 que es proporcionar pensiones a los trabajadores si estuviéramos incumpliendo eso estaríamos incumpliendo en el fondo un precepto constitucional que es que los trabajadores tengan suspensiones y eso es lo que sucede en todo el mundo muy bien muchas gracias sí ahora creo que ya puede hacerse intervención don Pepe adelante sí adelante bueno sabe sabe que eso es lo que se llama ese anteproyecto poner el más pobre a pagar las cuentas eso eso es lo que se llama eso y lo decimos así por lo siguiente en el senado en el senado donde José Rafael Vargas encabeza la comisión no pasó lo que ha pasado en la otra cámara en la otra cámara el anteproyecto de ley dice Arlete lo siguiente oiga lo que oiga lo que dice dice que inmediatamente se apruebe el proyecto el trabajador tiene 30 días para solicitar que se le devuelva su 30% y la FP 10 días para depositar en la cuenta del trabajador ese 30% devuelto imagínense ustedes en medio de una situación como esta que esto va funcionando usted coge y le dice a trabajadores desesperados eso y por supuesto mucha gente va a decir que con mil amores aplaude y dice que está de acuerdo inmediatamente bueno hasta se lanza a la calle por eso eso es lo que se llama una actitud de género que no se dedica a estudiar los temas de fondo de este sistema que es lo que hay que estudiar lo de fondo de este sistema que ya aquí se han expuesto sino que se dedica a cuestiones secundarias de crisis momentánea para insertarse en una ola mire nosotros incluso un conjunto de organizaciones tanto en el senado como en la cámara de diputados depositamos una propuesta y dijimos y dijimos y dijimos el estado tiene que proveer los fondos necesarios para darle solución al tema de los ingresos disminuidos o falta de ingresos de los trabajadores sean formales o informales porque es una situación que nadie la pidió nadie la solicitó es un invitado indeseado que llegó y se ha impuesto entonces en ese orden no pueden ser por supuesto los fondos de pensiones porque si analizamos bien el propio fondo de riesgo laboral que se está usando en los programas del gobierno en este momento fase 1 fase 2 ¿a qué estaban destinados? estaban destinados a los riesgos laborales entonces el trabajador va a pagar por doble costo entonces la crisis es decir de los riesgos laborales que están usando con ese fin y también sustrayéndolo de los fondos de los fondos de pensiones como ha dicho Eduard ha dicho Valero ahora no se sabe cuál será aún 360 cotizaciones 30 años imaginémonos que usted le reste 30 ¿qué puede significar? va a significar que en el fondo no habrá pensiones ojalá ojalá en el camino después que todo pase esa comisión encuentre en la cámara en la asamblea gente sensata que entiendan el tema y no se metan en un proceso de ese tipo y que lo que hagamos sea ponernos a pensar en la motivación que intenta creando como academia motivando una discusión a fondo entre el sistema y el sistema social en la república americana que es lo que hay que hacer muchísimas gracias efectivamente es así quiero dar la palabra ahora al senador Vargas adelante muy bien muchas gracias me gustó mucho la exposición de don Diego Valero porque yo creo que en el fondo lo que debemos buscar es qué cosas no funcionaron o no han funcionado desde que se creó la ley en los diferentes sistemas qué cosas hay que fortalecer y cuáles son las grandes contribuciones que se deben hacer desde las instituciones que forman parte del sistema y desde el estado yo creo yo creo que eso es lo importante y estar abierto a resolver y yo siento que la ley tiene muchas contribuciones muchos beneficios en favor de los trabajadores y yo creo que eso hay que apuntalarlo incluso aquí hubo un seminario hace cerca de un año que participaron delegados de unos 15 países de Europa y de América Latina y estábamos viendo el comportamiento de los sistemas de seguridad social de cada uno de esos países y están a mil leguas de la República Dominicana o sea de la República Dominicana es superior a la mayoría de esos sistemas pues bien hay consecuencias yo pienso que lo importante es ver las debilidades que hemos tenido e irla corrigiendo ya hemos señalado muchas de esas debilidades pero por ejemplo una de las grandes cosas que aquí hay que resolver es la crisis de información porque ustedes están viendo esos proyectos que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados realmente no entienden el sistema no saben cómo funciona el sistema y nosotros vimos durante tres años que Pepe participó en todas esas deliberaciones que iba muchísima gente a hacer discursos de ese tipo incluso los trabajadores desesperados que a mí me ponen loco para que le devuelvan su dinero es decir para que destruyan el sistema porque de eso es que se trata si usted le saca 114 mil millones a 569 mil más le paga los deudos más le paga le devuelve el dinero a los que lo necesitan porque no van a cumplir las 360 cotizaciones ahí desapareció el fondo tan sencillo como es pero luego entonces hay que contemplar y qué vamos a hacer con los 3 millones y medio que no están en el sistema y qué vamos a hacer con lo que han salido producto de esta crisis o sea que en vez de usted fortalecer y crear dinámica de ampliar y mejorar la calidad de lo que se está haciendo usted lo que está planteando es destruir el sistema bueno la crítica ahora es porque el gobierno asumió los 40 mil millones y bueno nadie se ha sentado a analizar qué es lo que ha pasado y lo que ha pasado es sencillamente lo que hace la ADAF todos los meses es decir ahí vienen unos recursos producto de los intereses que están a un 8 a un 7 a un 9% y esos recursos lo que hace es que lo coloca en en el bono de hacienda en inversiones de Cebaldón en en una de la de los de las instituciones de inversión de el grupo este o el grupo popular o el grupo en reserva o inversión en AES eso es lo que hace todos los meses ahora Hacienda dice que va a emitir cuatro grupos de bonos de 10 millones de pesos cada uno a una tasa de 10 10.45 en un plazo de 20 y otro de 25 años lo que ha hecho sencillamente el fondo de pensiones es que ha redimido 40 millones de pesos que tiene en el banco central para colocarlo en Hacienda a una tasa mayor por vía de consecuencia va a generar más intereses que van a los fondos de los trabajadores de manera que en vez de sacar fondos de los trabajadores esos fondos lo cambia de un sitio a otro del banco central al ministerio de Hacienda en el fondo es la misma cosa la diferencia es que van a ganar más intereses en vez del 8 que ganaba en el banco central van a ganar 10 por un lado y 10.45 por el otro lado pero la gente no lo entiende porque lo que hay es una explicación populista y lo aprovechamos electoralmente para ir a esa discusión yo siento que las AFP tampoco están usando adecuadamente los recursos porque yo siento que hay forma de establecer dinámica inteligente de inversión que puede sacársele más provecho más intereses que no necesariamente sea tenerlo frisado en un banco entonces otra de las grandes discusiones que aquí hay que desarrollar y lo dejo como tarea es si y ha sido una de las cosas que ha salido en las discusiones de estos tres años es si creamos una sola AFP controlada por el estado por la intervención de los trabajadores o si dejamos que sea que sea el sector privado que maneje las AFP es una gran discusión por las ganancias que tiene la AFP que hay que discutir que hay que discutir yo soy franco yo no me abrazo a lo que es más fácil a la dinámica de acusar yo me abrazo a lo que funciona en el sistema a la cosa que es posible si es una empresa privada que está administrando los fondos va a a generar ganancias va a tener beneficio ahora ¿qué tipo de beneficio? ¿hasta cuándo ese beneficio? eso es lo que hay que discutir ahora mismo la ley 1320 cambia el sistema lo cambia en vez de tener tres sistemas de comisiones o dos y medio ¿no? tiene uno solo entonces bueno ya eso es un beneficio que tiene que tiene el fondo es decir ya no ganan lo que debieron ganar ah bueno hay unos que piensan que no que en el tiempo van a ganar más la AFP esa es una discusión que yo pienso que tiene poco sentido lo importante es entender que los cambios hay que hacerlo que tiene que tener participación fundamental el estado que hay que incorporar rápidamente a los que no están incorporados y hay que definir el tema de la pension el monto de las pensiones porque ya el próximo año comienzan las pensiones en los próximos dos o tres años vamos a tener un grupo de pensionados y eso hay que definirlo y definirlo rápido muy bien muchísimas gracias señor senador bueno yo creo que ya hemos agotado varios temas veo que quiere decir un último argumento don Diego no sé si puede ser breve para continuar con una pequeña intervención de preguntas que nos llegan por las redes sociales claro brevísimo brevísimo doctor don Diego Valero no sí muy breve doctor sí solo apuntando porque el doctor Vargas ha tocado un tema que me parece crucial me parece muy importante del que no hemos hablado suficiente y que sin embargo Intec está haciendo gala ahora de ello y debería hacerse es trabajar la educación financiera eso es un tema que se ha trabajado muy poco no solo en el país sino en general en el mundo hay unos niveles de educación financiera bajos que eso hacen que mensajes muy impactantes pero sin trasfondo técnico puedan calar en la gente yo creo que ahora que la DIDA tiene más recursos creo que las AFP tienen que hacer ese trabajo creo que el consejo tiene que hacerlo los propios sindicatos y las universidades y los think tanks tienen que hacerlo hay que establecer yo creo que habría que trabajar en un plan de educación financiera nacional para que desde la escuela desde la escuela los niños tengan ya conocimientos suficientes financieros y previsionales para que puedan formarse su propio criterio sobre estas cosas y puedan tener elementos de juicio a la hora de decidir muy bien perfecto muy bien creo que estos argumentos han sido muy importantes para las digamos que las conclusiones en ese sentido podría mencionar que por medio del observatorio se han hecho algunos programas académicos respecto a seguridad social y que van a ser unos programas regulares que se pongan implementando ya pasando una parte de preguntas tenemos muchas preguntas de parte de los de los videntes nosotros vamos a hacerle muy puntual por ejemplo me dice la señora Alexandra Morillo que quiere saber cómo cómo funcionaría eso de la edad de retiro con respecto a la esperanza de vida que no le quedó claro a esa persona bien se lo explico muy rápidamente varios países del mundo lo que están haciendo es vamos a ver si la esperanza de vida la expectativa de vida crece dos años por ejemplo está creciendo en todo el mundo en la República Dominicana también no lo duden si crece dos años por ejemplo pues la edad de jubilación automáticamente sin necesidad de aprobar nuevas leyes automáticamente la esperanza la edad de jubilación crece no tal vez dos años pero sí un año de forma que sea muy gradual que no lo notemos prácticamente que las personas que están cerca del retiro se vayan a retirar a la misma edad o un mes más tarde y que esto vaya afectando a las nuevas generaciones que van creciendo donde realmente vamos a ver una persona que ahora empieza a trabajar con 20-25 años que le digan que se va a jubilar a los 62 o a los 65 años realmente le da lo mismo pero a una persona que tiene 58 años ahora que le digan no usted en lugar de a los 60 se va a jubilar a los 64 a esa persona sí le afecta ese es un mecanismo automático que además piensen le hace la vida más asequible también a los propios legisladores porque no tienen que estar trabajando sobre temas espinosos que generan malestar en la población sino una sola vez aprobando una norma donde haya un automatismo eso facilita mucho las cosas yo creo que es algo que podríamos plantear ah muy bien perfecto veo otra pregunta nos preguntan que por ejemplo que por qué no hemos tocado la parte de atención primaria de paso les respondo que en este caso de pensiones vamos a hacer otro evento sobre la parte de salud otra pregunta habla de por ejemplo las personas fallecidas que pasa que no se devuelven esos fondos hay algunas trabas que esos factores que sucede con esos fondos que no se retiran personas fallecidas quizá el señor Edward puede contestar eso el sistema prevé pensiones de sobrevivencia para las personas en el sistema de cuentas individuales un poco diferentes régimen de reparto las personas si tienen el derecho a la pensión de sobrevivencia o sea si es un cónyuge o si son hijos menores de edad y la persona ha estado cotizando el mes pasado y fallece en ese lazo pues tiene derecho a la pensión de sobrevivencia de lo contrario supongamos que los hijos son mayores o que el fallecido no estaba cotizando el mes pasado pues los fondos que están acumulados en la EPP se pagan como herencia cada una de estas dos vías de acceso tiene unos requisitos legales que cumplir en el caso por ejemplo de la pensión de sobrevivencia no es tan complicado se complica un poco más como tiene que ver con el tema de la gerencia porque ya hay que hacer todo el proceso de determinación de herederos y como sabemos en República Dominicana las herencias tienen una carga fiscal entonces como explicaban en mi primera intervención como a veces los fondos son tan poquitos lo que tienen acumulados los trabajadores cuando comienzan a hacer todo el proceso de determinación de herederos lo que hay que pagar en impuestos internos pues muchas veces la gente dice no pero es mucho más lo que voy a gastar que el dinero que voy a recibir y terminan dejando estos fondos ahí pero es importante que sepan que la pensión de sobrevivencia por ejemplo tiene una caducidad de 7 años significa que si alguien falleció tiene hasta 7 años para solicitar la pensión de sobrevivencia se le da y se le paga la pensión junta hasta un fondo lo pago hasta 7 años a partir de ahí sigue recibiendo los fondos los fondos de herencia que en las AFP pues ya el código civil establece los procesos para decaducidad de esas cosas pero lo importante es que las personas sepan que esos fondos son de los trabajadores o de las familias de los trabajadores y están ahí listos para hacer una pensión de sobrevivencia o sea fondo como herencia perfecto muchísimas gracias por cuestión de tiempo pues nos hemos extendido un poco y vamos a dejar las preguntas hasta ese punto ya yo les prometo que se las haré llegar a ustedes y tendremos respuestas de las mismas más adelante quiero pedir excusas a nuestros digamos que nuestros seguidores en YouTube y las otras redes porque como todos saben hay algunas dificultades con una de las telefónicas más famosas del país si hay algún problema de conexión donde se ha mantenido la conexión oscilante igualmente las excusas de tiempo a nuestros panelistas y por fin por último quiero darle las gracias a nuestros panelistas por sus buenos aportes sobre todo por la apertura de dialogar con nosotros senador Vargas don Eduardo don Diego don Pepe doña Arlet de verdad que estamos como Integro observatorio muy contentos de esta discusión se han identificado puntos que no deben de dejarse de discutir al momento de esta reforma de la ley y le prometemos que vamos a hacer todo lo posible para darle un seguimiento académico a todo este proceso y seguir dialogando escribiendo propuestas y aportando al debate muchísimas gracias a todos ustedes a los que nos están viendo y que tengan un feliz resto del día hasta la próxima muchas gracias muchas gracias gracias pasen buenos gracias 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 por ver el video.